Respeto la decisión de la Corte Constitucional, pero no la comparto. Nuestra ley de producir la cirugía a los menores tenía como único objeto proteger la salud de los mismos. Un proyecto de ley que fue asesorado por la Asociación Colombiana de Cirujanos Plásticos, que venía con todo el tema científico y que por supuesto ayudaba a que esa mala moda de cirugías estéticas que han llegado a Colombia a más de 250.000 cirugías se acabara por lo menos en los menores de edad. No puede ser que ese derecho del libre desarrollo de la personalidad sea ilimitado y esté por encima de la salud de los menores. La salud de los menores debe estar por encima del libre desarrollo de la personalidad. Flaco, favor le hace la Corte Constitucional con esta sentencia a la educación de nuestros hijos, niños y niñas.